Debemos rescatar lo mejor que podamos, las mejores costumbres de nuestra tradición y proyectarlas al futuro. Porque la tradición, la costumbre, es una experiencia de cientos de años, si no es que de miles de años, que no podemos echar a la basura. En Duxla Gutiérrez se tiene la costumbre de realizar ramilletes o joyanaques en las vísperas de las celebraciones, dedicadas a algún santo o imagen religiosa. Esto pertenece a tradiciones previas de la cultura soque en Duxla y pues es algo que venimos gustosos porque los que hacemos ramilletes nos gusta convivir y ofrendar lo mejor que podemos para recibir las bendiciones, que es un poco lo que nos unifica a todos los que somos devotos. Los ramilletes o joyanaques en soque son ofrendas elaboradas a mano con base de flores, hojas y tallos. Pueden tomar hasta horas de elaboración cada uno de ellos. El ramillete es digamos una ofrenda que pertenece a diferentes festividades del ciclo agrícola soque y su asistencia principal es la petición de lluvia. De hecho, pues ahorita estamos, se acaba de inaugurar la temporada de ciclones en el Pacífico y de alguna manera también es un poco que aunque sea una colita de un huracán nos llegue, ¿no? Porque si llega de lleno también, pues a veces causa perjuicios, ¿no? Pero pues sí, de hecho de alguna manera estamos pidiendo el agüita. Las personas que realizan estas ofrendas son tradicionalistas que mantienen presentes estas técnicas. Estas personas disponen de su tiempo y manos para la elaboración de las mismas. Según la destreza de cada quien, se puede hacer entre una hora y media o tres horas, dependiendo de cuánta habilidad tengamos. Y con cierto estilo libre, digamoslo así. Ahora sí, las figuras sí tienen un significado, ¿no? Que puede ser relacionado con nuestro entorno natural, ¿no? Águilas, estrellas, flores y demás elementos simbólicos son los que los costumbristas van dibujando en estas ofrendas. Invitan a la ciudadanía a acercarse a las tradiciones que se han mantenido hasta la actualidad. Que se acerquen a sus tradiciones, ¿no? Lo que es parte de nuestras costumbres, del lugar donde nos vio nacer, donde crecimos, desde donde la infancia la vivimos, donde está nuestro ombligo, que también la tradición que antes el ombligo que queda cuando nos nacemos se enterraba en el jardín de la casa, para dar cierto arraigo, digamos, de manera simbólica, ¿no? Pero pues actualmente es querer nuestras raíces, ¿no? Para alertar Chiapas, Erich Anomi.